Vamos con información de último minuto, les contamos que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio por concluida la designación de Jaime Javier Villanueva Barreto en el cargo de confianza de gerente central del despacho de la Fiscalía. Villanueva, quien ocupaba dicho cargo desde enero de este año, además fue uno de los asesores principales de Benavides e integró el equipo de transferencia de la gestión actual de la fiscal. Su salida coincide con la de Marita Barreto como fiscal superior provisional Lima Centro y como coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Villanueva Barreto estuvo ligada a la gestión del exmandatario Pedro Castillo en el Ministerio de la Mujer y Ministerio de Justicia. Bueno, ¿qué se puede decir de Jaime Villanueva? Según se advierte, esta persona muy cercana a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaría integrando una red criminal que presuntamente estaría liderada y presuntamente se advierte por la fiscal Patricia Benavides cuando se sostiene que este señor habría asistido al Parlamento Nacional para poder contactar con congresistas de la República para poder favorecer la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, esto ha ocurrido hace unas horas, así que vamos a ir con Américo Guamán, que se encuentra en los exteriores de la Fiscalía de la Nación para que nos dé mayores detalles. Adelante, Américo, buenos días. Buenos días, Omar, María Fernanda. Nos encontramos a la espalda de la sede del Ministerio Público en donde en estos momentos un equipo de fiscales está allanando las oficinas del asesor de la Fiscalía de la Nación, oficina de los asesores de la Fiscalía de la Nación. Según ha trascendido, también habría ya un detenido. Esto no habría sido aquí en la sede del Ministerio Público, sino en una clínica local. Indicar también que el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y la DIBIAC son quienes están en estos momentos al interior de las oficinas de los asesores de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, quien, según información preliminar, se ha conocido que se habría retirado de su despacho a las 3 y 40 de la mañana de esta madrugada, pero sin antes haber dejado firmado una resolución que cesaba del cargo a la coordinadora Marita Barreto, la Fiscal Marita Barreto. Según también ha trascendido, hasta el momento es una noticia en desarrollo, que estas diligencias se estarían realizando en el marco de una investigación que se ha iniciado.